Este tema me parte a mí, sin solución, imposible de no escuchar, entren a YouTube, entren después al sitio web que ya vamos a dar de ellos, de los rancheros, otro oyente en línea, se nos cayó uno de la exterior, ahora surge otro oyente, qué lindo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Héctor, no podía faltar, ¿a qué sos Héctor de Entre Ríos? Me estás escuchando, ¿sabés qué? Me estás escuchando con el delay de la radio, ahí está, me bajás y me escuchás perfecto por el teléfono, ¿qué te parece? Ahí está, ahí sos vos, volvió Héctor, ¿cómo andas? ¿Cómo andas entre Ríos? Bueno, ahora te voy a poner en contacto con Menos, que mira, antes de que llamaras y saber que ibas a salir de casualidad, por justamente el tema, casualidad, que iniciamos el programa, quiero decirte que estuvo hablando de vos, y hablando tan bien, tanto Menos como Miguel, así que ahora te pongo en contacto con Menos. Menos, decíle lo que quieras a Miguel, a Miguel no, a Héctor. ¿Cómo te va Héctor? ¿Qué es Héctor? ¿Héctor cómo sos vos, mi amor? ¿Héctor Miguel sos vos? Héctor Mendoza. Ah, Héctor Miguel es, ¿viste? Héctor Miguel, nombre de Cofiar, de peluquero. Sí, Héctor Miguel, si no se puede ir a algo mexicano, una telenovela mexicana, Héctor Miguel, ¿viste? Pégame más fuerte, Héctor Miguel. Vos me decías, Héctor, que es uno de los señores. No, la verdad que es un gran seguidor de la banda, él y toda su familia, toda su familia, desde sus niños a su señora, son fanas de verdad, y es un tipo que se encarga de difundir nuestra música por todos lados, es un, no digo obsesivo porque es una palabra mi extrema, pero es un tipo que tiene así como un deseo de que todo el mundo conozca el material de los rancheros y en donde estamos nos persigue y cada vez que hay alguien que publica algo nuestro le contesta y lo hace desde un lugar de fan de verdad porque no es que detrás de eso hay como un interés o que la búsqueda de algo más, de algo, ni siquiera por ahí, si bien lo queremos como un amigo, ni siquiera se inicia en búsqueda de una amistad ni de un contacto, simplemente porque él ama a la banda y eso nosotros lo valoramos mucho, la gente que hace las cosas porque sí, porque las siente y no porque detrás busca algo. Algo económico. Y hace años que está él y su familia detrás nuestro, apoyando nuestra carrera paso a paso, que, bueno, él sabe que es uno más, que lo queremos mucho y que lo tenemos siempre en cuenta. Qué lindo, qué palabras te llevas hoy, Héctor, ¿eh? Bueno, Héctor, tanto los rancheros como yo te agradecemos muchísimo y quedate porque sigue el acústico, ¿eh? Hoy se viene un acusticazo, ¿sí? Sí, vamos a hacer una cosa, después subimos el audio a todos lados, quedate tranquilo, subimos el audio y lo van a poder escuchar absolutamente todos los fans de todas partes, ¿sí? Te dejo un beso enorme, gracias, Héctor. Chao, Héctor, un beso a toda la familia. Chao, mi amor, chao. Te manda Miguel también, chao. Ay, pero estamos con todo en el día de la fecha. Gisela Contrera por Twitter, menos genio. Quiero escuchar lo que queda por vivir. Ay, Dios mío, si seguimos con los temas. Diego Cuellar, Diego Cuellar. Diego Cuellar, bien pronunció, ¿no? Diego Cuellar, muy bien. Por Twitter, un abrazo, mis hermanos. Sale tremendo, vamos todavía. Sole por mail, los estoy escuchando desde Luján. Son unos genios. Claudio por Twitter, como músico les digo, gracias por la influencia. Un abrazo, Ivano, y seguimos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un compiladito, porque tenemos tantos que nos pidieron. Vamos a hacer este tema, que es No me encierres, huracán. Y para mí, para mí, el compiladito con la mujer que yo amo. Lo que vamos a hacer ahora es una canción que cayó del cielo, que es No me encierres, que creo que no la tocamos nunca en vivo. Está en el primer trabajo que produjo Andrés Calamaro. Y lo que nos acordemos de la letra con Miguel, la tiramos. ¡Tira un toque! Ahí está. Vamos todavía. Van dos días. A ver. Van dos días sin salir, necesito que abras la ventana para ver. Este encierro me pone mal, déjame nuevo estar entre la gente. Y no me encierres nunca, porque me puedo morir. Deja que el sol entre y las heridas seque así. No me encierres nunca, porque me puedo morir. Deja que el sol entre y las heridas seque así. Un pedacito, no me encierres. Te quiero decir algo, y vamos con otros pedacitos que podemos darle gusto a todos. Quiero decirte algo. Me acaba de mandar un mensaje a alguien. Estoy en el parate de la grabación de Solamente Vos. Abrazo enorme. ¿Adivinen quién? Es difícil. En el parate. Ni lo van a poder imaginar. Ni yo lo pude imaginar. Que a veces me escucha, pobrecito. Si me escucha a mí, puede hacer cualquier cosa. El señor Adrián Suarro. Muchas gracias, Adriáncito. Adrián. Por estar. Así que besos enormes. Besos, Adrián. A todo Polka, ¿sí? Ahora vamos con cuál, con Huracán, así le damos el gusto. Vamos a hacer un pedacito de Huracán. Dale, un pedacito. Ese lo teníamos en... En re. En re. En re lo teníamos. Re contra los rancheros. A ver, me salió. Siempre me pegaron donde más dolía. Y jamás pensé que me enamoraría hasta este día. Tuve que ocultarte hasta mis sentimientos. Tuve que mentirte todo lo que siento y lo que presiento. Pero llegaste tú, de repente tan bonita, arrancando de un tirón todo el tiempo que tenía. Y llegó el amor, como un huracán, arrastrando a todos a su paso, se llevó mis penas y fracasos. Y llegó el amor, lo trajiste tú. Y llegó el amor, lo trajiste tú, no te vayas nunca de mi lado, porque al fin mi vida estoy enamorado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Carajo, mierda! Y pasó el huracán, ¿por qué le digo? Ahora, prepárense así, cortito. Cortito. Prepárense, pero aguanten, ¿eh? Porque viene después el penete. Después de semejante huracán, tiene que venir un penete, ¿eh? Tiene que venir, chicos. ¡Ayudame, Meno! ¡Ayudame! Vamos, vamos con eso. A ver, Meno, después me tocas la mujer que llamo. Y adivinaré para... Sí. Mi querida Adriana López-Locamaño. Obviamente, para las dos, todo. Ahí está. ¡Uy, para las dos, todo! Hacemos una orgía, me parece bueno. Ahora, escuchate esto, Meno. Si querés asesoramiento sobre, escuchá. Que esto viene muy importante y muy interesante. Y vos, Miguel, que ya me estás campaneando, lo sabés. Derecho laboral, accidentes laborales, daños, lesiones y roturas por accidentes de tránsito. Esta es su especialidad. Asesoramiento integral. Y encima, a buen costo y una persona con códigos que es difícil en la abogacía y una dignidad de aquellas. Comunicate con el doctor Leandro Jannon, egresado de la UBA Diploma de Honor. El número uno en Derecho Laboral. Sus celulares, anótalo, agéndalo y haceme caso. 15-33-75-9801. Te lo repito para que lo anotes. Es el mejor letrado y específicamente su especialidad, lesiones y roturas por accidente de tránsito. Y asesoramiento integral del que quieras. 15-33-75-9801. O por mail a leandrojannon.com. Y ahora vienen mis chicas y mis chicos con los que nos vamos a reír de aquí en adelante. ¿Chocaste? Llámalo a Leo. ¿Tenés problemas con tu jefe? ¿No lo tolerás? Llámalo a Leo. Si escucha esto, el doctor Jannon me mata. ¿Te duele la espalda? ¿Tuviste que levantar peso? ¿Y la ART no se hace cargo? Llámalo a él. Llámalo a Leo.